qué andamos señores viendo viendo a ver cómo anda el movimiento en la ganadería está animalito algo algo descriado pero poco descuido ya va a cambiar el movimiento ahorita señores aquí en el tránsito hay variedad con todos los toros y 11 ya no saltaba probado no está mal pero bueno no está tan mal pero en 11 no 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 señores suscríbanse para estar con todo en la ganadería salvadoreña